otra vez me pillaron cocinando un saludo muy especial para todos mis seguidores con todo mi cariño y les cuento que estoy haciendo hoy un fiambre antioqueño un riquísimo fiambre antioqueño se compone de arroz con cebolla de rama muy de muy buen sabor huevito costilla de cerdo chorizo chicharrón puré de papa con hogao lo mismo que migas de arepa con hogao pollitos molitos de pollo carne de res y tajada de plátano maduro con esto les cuento que siempre me gusta hacerlo por lo general así por la tardecita por la nochecita porque el fiambre todo su contenido con ese gran sabor es al otro día envuelto en la hoja de plátano entonces ahí es donde queda el sabor verdaderamente el sabor del fiambre antioqueño así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.